Hola amigos, soy Renzi Comper y estoy nuevamente por aquí en los news de entretenimiento, aquí en www.boxmood.com, tu televisión online. Bienvenidos. La actriz Verónica Orozco regresa a la televisión nacional en Anónima, una nueva serie de suspenso y acción. Esta producción del canal RCN cuenta además con la actuación especial de Julián Arango, Santiago Alarcón y Juan Esteban Aponte. Estaremos muy pendientes del desenlace de esta nueva producción. David Beckham es el hombre más sexy para la revista People y para muchas mujeres del mundo. A sus 40 años y retirado del fútbol, el inglés se impuso sobre hombres a los que les dobla la edad y mostró que él sí es como el vino. Así aparece en la más reciente carátula de People en Estados Unidos que lo eligió como el sexy man y lo califica como un romántico esposo, un padre devoto que hasta aspira a su casa. La cantante colombiana Shakira y su esposo Piqué estarían siendo extorsionados por un video íntimo. Medios españoles apuntan a que un ex empleado de la pareja los estaría chantajeando para no hacer público el material. De acuerdo con la publicación del diario El Correo, un antiguo trabajador de la familia Mevarat Piqué les estaría pidiendo una gran suma de dinero por no filtrar las imágenes. Sin embargo, ni la cantante colombiana ni el futbolista español se han pronunciado al respecto. Carlos Vives, Maluma y más colombianos le rindieron homenaje al cantante Roberto Carlos en los Grammy Latinos. Músicos de todo el mundo le rindieron homenaje a este cantante como persona del año en la Academia de la Grabación. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmoop.com, tu televisión online. Antes de despedirme quiero mandar saludo especial a Luisa Fernanda Sierra desde México DF. No se les olvide que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como canal Boxmoop. Soy Renzi Comper, chao. Chau. ¡Gracias!